Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que aconteció este fin de semana. Los Esmeraldas de León siguen con paso de campeón. Y este fin de semana lo demostraron en la serie ante Xolos de Tijuana, a quienes eliminaron prácticamente desde la ida y en la vuelta finigitaron la serie en casa. Una de las principales figuras del partido fue el tico Joel Campbell, que se despachó con la cuchara grande anotando doblete, que le valió a la fiera una ventaja tempranera que después le afectó un poquito. Los Xolos se acercaron en el marcador con anotación de Gustavo Bou, antes de llegar al medio tiempo y parecía que reaccionaban. León bajó un poco la guardia y en la segunda mitad le habían empatado. Sin embargo, revisaron la jugada en el bar y se decretó que Bou estaba en posición adelantada. Al final del juego se presentaron algunos problemas en las tribunas. La semifinal de este clausura 2019 para León será ante las Águilas de la América, que eliminaron al Cruz Azul en la ronda de cuartos de final. El duelo de ida será en la cancha del Estadio Azteca a las 19.30 horas el miércoles, mientras que el regreso será el sábado a las 9.06 horas en la cancha del Estadio León. Sobre esta serie habló el jugador Rubén Zambuesa, quien tuvo buenas temporadas con las Águilas. El día a día mando otra cosa, el profe me necesita en el banco, porque está donde la posibilidad del equipo que ha venido jugando regularmente y ha hecho estas cosas. Y si me toca entrar, hacerlo de la mejor manera. Muchas años, no hay que poner mala cara, este es un grupo, somos todos importantes y así lo sentimos acá. La otra semifinal será el Clásico Regio, entre Tigres y Monterrey, comenzando el miércoles en Casa de Rayados a las 9.36 de la noche y el sábado la vuelta en el Volcán a las 19 horas. Este fin de semana se corrió el Rally de Chile y el mexicano Benito Guerra sacó un buen resultado. Terminó segundo de la categoría WRC2. Sin embargo, la nota que se robó la atención fueron los tremendos choques del belga Thierry Nubil y del chileno Alberto Heller, que los obligó a salir de la competencia. Las Mieleras de Guanajuato avanzaron a la semifinal de la Liga Femenil, donde para la siguiente ronda enfrentarán a las Barreteras de Zacatecas. Las Guanajuatenses finalizaron en la primera posición con un récord de 14 ganados y 0 perdidos. Los Bravos son los que siguen por la calle de la Amargura. Solamente sacaron un triunfo en los seis partidos fuera de casa, cayendo hasta la séptima posición en la zona norte de la Liga Mexicana, recibiendo sendas palizas por parte de Laguna y Saltillo, equipos que estarán visitando la ciudad de León esta semana para la serie en casa. Esta fue toda la información. Les deseamos que tengan una excelente semana y sigan leyendo todas las notas en el portal de Zona Franca. ¡Gracias!